La obesidad y el sobrepeso provocan uno de los daños en el hígado graso similares a los que produce el consumo excesivo de alcohol y que puede desencadenar en cirrosis, pese a que el paciente sea abstemio. El hígado graso es una enfermedad que se desencadena por factores asociados al síndrome metabólico, como son la obesidad, hiperglucemia, dislipidemias e hipertensión arterial, y puede presentarse desde edades tempranas. Hoy, en el estudio de A su Salud, Elizabeth Tavares, nutróloga clínica, nos explica cómo detectar a tiempo el hígado graso y revertirlo con una guía específica de alimentación. Además, entérese de uno de los procedimientos para extraer la grasa y el exceso de piel y músculo de los párpados superiores e inferiores. La blefaroplastía puede corregir la caída de los párpados superiores y las bolsas de los inferiores, características que hacen que parezcamos mayores y más cansado de lo que somos, y que en algunos casos puede interferir con la visión. En el estudio de los especialistas, el doctor Enrique Andrade Andrade, otorrino, con subespecialidad en cirugía plástica facial, nos platica cómo se realiza este procedimiento. En A su Salud, el dolor lumbar o lumbargia, un mal universal, afecta al 80% de la población en algún momento de su vida. El dolor de esta patología se asocia a contracturas musculares fuertes, limitando la movilidad y puede ser desencadenado por el esfuerzo físico, los malos hábitos posturales o el sobrepeso. La quiropráctica puede aliviar el dolor de manera rápida, así como indagar y luego tratar la causa del problema. En el estudio, el doctor Cary A. Rottenberg, médico quiropráctico de Spine Center. Soluciones para su columna. Bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, si es martes, después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas. Y bueno, le invito muy cordialmente para que te quedes a disfrutar de este espacio médico, en donde vamos a tener de estos temas que veíamos. Hoy vamos, platicaremos con el doctor Andrade, que recientemente acaba de participar en Colombia, en un importante congreso allá en Colombia, en relación a lo que es la cirugía plástica facial. Y bueno, tendremos distintos temas, como le menciono. Así es que participe aquí los links, un correo electrónico para que haga llegar sus preguntas, sus planteamientos, alguna, algo en especial. En fin, digo, cualquier comunicación es importante. Aquí los links, aquí el correo electrónico, le decía joelflores, arroba susalud.tv. Bienvenidos, pues, al programa de los especialistas. Vamos a iniciar con nuestro primer tema, participe y bienvenidos en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Vamos a platicar de blefaroplastía. Está con nosotros el doctor Enrique Andrade Andrade. Él es otorrinolaringólogo con la subespecialidad en cirugía plástica facial. Le decía usted que recientemente participó en un congreso allá en Colombia de cirugía plástica facial en Santa Marta, Colombia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Hola, Joel, buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes al público. Vamos llegando por ahí de Colombia, un país que nos quieren mucho a los mexicanos y son punta de vanguardia también en técnicas de cirugía estética, en técnicas de cirugía plástica facial, Joel. No, pues enhorabuena y felicidades. Doctor, ¿fue ponente? Fuimos allá, intercambio de, ahora sí, de técnicas y de conocimientos. Fue ir y exponer y, claro, también aprende uno mucho de ellos. Había participantes colombianos de varias ciudades de la República Colombiana, de Brasil, de Argentina, Uruguay. Entonces, fue bonito el intercambio ahí, tanto académico y también, claro, el reconocernos como colegas. Qué interesante, doctor. Pues platiquemos de blefaroplastía, que por cierto, vieron algunas técnicas seguramente o vieron actualidad con respecto a estas técnicas de amellecimiento facial. Así es. Siempre hay algún puntito, algo diferente, conceptos diferentes a lo que hacer. Pero sobre todo, decirle al público que esta cirugía del rejuvenecimiento de párpados lo busca generalmente ese paciente que dice, ya mis ojos se ven cansados. Me veo como enfermo, como que ando trasnochado. Y empiezan a ver ese abultamiento del párpado inferior del ojo o la piel que excede, que sobra del párpado superior. Y dice, bueno, es el momento para rejuvenecer, para mejorar ese ojo. Hay que tener algo bien, quisiera aclarar un poquito, porque el paciente llama, pregunta, cirugía de ojeras, que no es lo mismo cirugía de ojeras a cirugía de la bolsa de grasa en los pacientes. Porque la ojera puede ser un cambio de coloración ahí en la órbita, bajo la pestaña. Eso puede ser alguien muy joven. Y realmente la cirugía de párpado va encaminada a otro tipo de propósitos. ¿Son esas bolsas que se forman y que vienen con la edad en la mayor parte de los casos, doctor? Son retirar excesos de piel, como se ve ahí en la edad, retirar excesos de piel párpado superior, retirar esos compartimentos de grasa que abultan, corregir esa debilidad del músculo, porque el músculo se afloja, se hernia y la órbita o el ojo se ve como más ahuecado, más avejentado. Entonces, los propósitos son quitar excesos de piel, quitar los abultamientos de grasa, corregir el músculo también, ese músculo que se afloja. Y es una técnica, ahora sí, que es muy sencilla para quien sabe hacerla, complicada para quien no tiene este dominio. Porque un milímetro en el párpado superior que quiten de piel de más, pues puede dejar un ojo estéticamente jalado hacia abajo o feo o con problemas de legrimación. O sea, que tiene riesgos, obviamente, para quienes no tienen la técnica o el dominio. ¿Y qué puede ser, doctor? ¿Por ejemplo, quedan hundidos? ¿Por qué ha habido algunos casos ya de gente conocida que ha tenido esos...? Ah, sí, puede quedar en el párpado inferior, puede quedar desde que lo que llamamos la pestañita, el tarso, queda hacia afuera, se llama ectropion. Y eso da un ojo seco porque la lágrima se tira. Si quitaron exceso de grasa, pueden dejar un ojo hundido que se ve más avejentado. Si retiran de manera asimétrica, pues un ojo se ve hundido, otro se ve apultado, el ojo se ve jalado. En el párpado superior, que quiten piel de más y que el ojo, el paciente no pueda cerrar el ojo al dormir o estar descansando. Entonces, son varios factores los que... Y claro, hay que pensar en que un paciente puede tener una sangradita, una hemorragia, por no tener el equipo suficiente para realizar esta cirugía. O sea, en esto siempre hay que tener tecnología para realizar el procedimiento. Y los procedimientos, mencionando el caso, se hacen con anestesia local y sedación. Se hacen con ambulatorio. El paciente está un par de horas en el hospital y sale después con unas gafas oscuras, con cuidados. El paciente, recomendamos una semana, cinco días, una semana para su recuperación, más o menos. Entonces, el abordaje de la blefaroplastía, doctor, ¿cuál es? ¿Cómo se hace? El abordaje en sí, como cirugía, una. En el párpado superior hay que abrir para quitar ese gajito, esa elipse, ese sobrante de piel. En el párpado inferior, si el paciente es joven y tiene un abultamiento, pero no sobra piel, todo está bien, por dentro de la conjuntiva, por dentro del párpado, se llama abordaje transconjuntival. Por dentro del ojito, quitamos ese abultamiento de grasa. En el paciente que ya supera los 45, 50 años, generalmente abrimos bajo la pestaña, bajo el borde de la pestaña, para corregir el problema, porque ya no sobra piel y hay que quitar 2, 3 milímetros de piel, 2, 3 milímetros de músculo también. Entonces, el abordaje puede ser por dentro del párpado o por fuera del párpado, de acuerdo a la edad, de acuerdo al diagnóstico de cada paciente. Bueno, doctor, entonces, ¿qué decir que este abultamiento de nuestros párpados, que en algunas personas pierde en el campo visual, ¿no? Disminuye la agüeza visual por limitarles, vamos, además de que efectivamente se ve uno avejentado, se ve uno cansado. Sí, efectivamente, en ese paciente adulto mayor, que está en los 70 u 80 años, está el excedente de la piel, y luego la ceja, la frente, sufre cierto descenso, se cae la frente, entonces, interfiere, el paciente hacia los lados no alcanza a ver bien, porque le estorba ese exceso de piel. Entonces, llega un momento en que se hace una necesidad la cirugía en ese tipo de pacientes, y claro, se rejuvenecen también. Ahora, este tipo de pacientes se puede hacer, claro que sí, si el paciente lo mandamos al cardiólogo y no hay un riesgo importante en su salud, es una cirugía muy noble, se puede realizar perfectamente. Y notoriamente hay un rejuvenecimiento del paciente, ¿no, doctor? Ah, claro que sí, por ahí dicen que los ojos son el primer punto visual cuando alguien te llama, ¿no? Los ojos. Voltean y todo el mundo ve los ojos. Y tú sabes, los ojos han hecho canciones, poemas y todo, ¿no? Entonces, pues claro que sí, es la parte importante de la cara, los ojos. Nuestra carta de presentación hay que cuidarlo, además de que, bueno, hoy en día existen estas técnicas en blefaroplastía, ya mencionó el doctor la transconjuntiva, que es en jóvenes, antes de los 45, después es el abordaje por fuera. Y, bueno, los resultados, estábamos viendo algunas imágenes por ahí, doctor, de todos estos procedimientos que le permite tener este dominio, ¿no? Así es, Juan. Es un procedimiento, repito, no es doloroso. La incapacidad es más que nada social. Nadie quiere mostrarse con algún moretito, con un hilo de sutura. Entonces, más que nada es social. Pero el paciente desde casa puede estar haciendo llamadas, puede ir con su lente oscuro, salir a hacer mercado. No es una cirugía tan incapacitante, Juan, en efecto. Muy bien, doctor. Vamos a evitar a todas las personas que no están conformes como se ven en sus párpados y que conozcan o que sepan que existen técnicas, son técnicas de rápida recuperación, doctor, son ambulatorias, ¿no? Totalmente ambulatorias. El paciente solamente se da cuenta del suerito en el brazo, además no se da cuenta de nada, pero es una perfecta sedación. Dos horas después se va a casa. Y, obviamente, este procedimiento, algunas veces va acompañado con cirugía de nariz, va acompañado con una cirugía del mentón. Puedo hacer algún tratamiento complementario para mejorar su cara, en realidad, todo lo que es su apariencia, Juan. Con la cirugía de estiramiento facial o ritidectomía o facelift, como le llaman también, pero lo que es cirugía de rejuvenecimiento facial. Muy bien, doctor. Pues estaba viendo por aquí, tenemos algunos problemitas en facelife. En un instante vamos a estar compartiendo este programa. Y si no, bueno, ya de forma diferida, por supuesto, estaremos compartiendo esta información para el público que, pues, está, por supuesto, esperando o estaba esperando vía internet, que, por cierto, lo estuvimos mencionando, pues, para que pudieran participar. Vamos a retransmitir, por supuesto, esta entrevista, doctor. Invitar al público para que, pues, se pongan en contacto con ustedes a través de números telefónicos aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o a través de las páginas del doctor Enrique Andrade Andrade. Aquí vemos el número telefónico en la ciudad de Guadalajara, LADA 33 36 40 15 16. Doctor Enrique Andrade es otro rindolarengólogo con la subespecialidad en cirugía plástica facial, lo que le permite tener, doctor, todavía más dominio, ¿no?, de lo que es este procedimiento. Pues estamos metidos en ese campo, ¿no? Hoy no toca el tema de nariz, pero nos toca ver función y nos toca ver lo que es exclusivamente plástica facial, cirugía de cara. Pues, para el público, insisto, que quiera saber más acerca de lo que es la blefaroplastía u otras técnicas de embellecimiento facial, doctor Enrique Andrade Andrade. Doctor, como siempre, un placer tenerle en el estudio. Gracias, Juan. Gracias al público. Vamos a esta pausa comercial. Regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. Clínica de cirugía estético facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Recientemente inaugurada, Torre Médica, Centro del Riñón, aquí en Guadalajara. Pone a su disposición, con cómodos y amplios consultorios, más de 16 especialidades para medir el pulso de su salud, como cardiología, neurología, medicina interna, gastroenterología, traumatología, pediatría, nutrición, entre otras. Torre Médica, Centro del Riñón, a unos pasos de la matriz Centro del Riñón, Guadalajara, orientado al análisis, prevención y tratamiento de la función renal, con las especialidades de nefrología y urología, además de especialistas trasplantólogos, trabajando a la par con el equipamiento médico y los avances tecnológicos, y nuestro personal capacitado y certificado para brindarle a usted la mejor atención profesional las 24 horas. Torre Médica, Centro del Riñón, cuidamos lo que más amas, con el mejor trato humano. Medidas preventivas para conservar la salud visual. Durante la temporada de primavera-verano, nos exponemos más a la radiación solar, por pasar más tiempo al aire libre, por lo que es importante el uso de lentes o gafas para el sol. En un día soleado o incluso nublado, los rayos ultravioleta UV son emitidos con la misma intensidad, por lo que para obtener el máximo de protección para nuestros ojos, es necesario utilizar lentes protectores contra rayos UV clínicamente. La exposición de los ojos a la luz solar sin la protección adecuada incrementa el riesgo de desarrollar cataratas a edad temprana y desarrollo de degeneración macular. Ambas enfermedades podrían implicar la pérdida de la visión. Busque asesoría profesional para la elección de sus lentes de sol, eligiendo aquellos que le garanticen bloquear al 100% los rayos ultravioleta. En Óptica Victoria de Clínica Santa Lucía, contamos con una variedad de lentes para el sol, así como el personal profesional capacitado para que usted haga la mejor elección. Proteja la salud visual de toda su familia. En Óptica Victoria de Clínica Santa Lucía. Nutrición, hidratación, la guía saludable de Elizabeth Tavares, nutrióloga clínica. La medicina preventiva empieza con una buena alimentación. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Salud Hepática y Centro del Reñón, Guadalajara y Especialidades Médicas. Junto con, desde luego, el equipo de médicos internistas y nutriólogos del Centro del Reñón, pues van a iniciar una campaña muy importante en relación a lo que es la salud hepática. Vamos a hablar justo de lo que es una de las enfermedades que nos tienen que preocupar, la obesidad que nos lleva a tener o obtener hígado graso. Está con nosotros la licenciada Elizabeth Tavares, nutrióloga clínica del Centro del Reñón, Guadalajara, pues para platicar de lo que es este serio problema de salud. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos y bienvenida al programa. Licenciada, platiquemos de lo que es la salud hepática, bueno, lo que es el comportamiento de nuestro... De nuestra salud hepática. Sí, mira, toda esta parte de la campaña que comenzamos a desarrollar de parte de Medicina Interna y Nutrición Metabólica fue con el objetivo de promocionar y de concientizar a la población que la obesidad no es solamente un factor de riesgo a hipertensión o a diabetes, que es lo que más se habla, sino que hay un fantasma metabólico que se llama hígado graso y que yo pienso que es un tema de sumamente importancia porque existen tres fases de esteatosis hepática que es el grado clínico, como se le debe de llamar. La fase 1 es cuando el hígado tiene en sus células acumulación de tejido graso. Esta parte es reversible, ¿con qué? Con un buen estilo de alimentación, con actividad física y con una asesoría de Medicina Interna. La segunda fase ya se le llama una esteatopatitis. Hablamos de una inflamación, donde ya hay un cambio en el tejido del hígado por estos cambios inflamatorios debido a la misma producción de grasa por los mismos hábitos de vida. La tercera fase ya hablamos de una fibrosis, ya hablamos de un cambio totalmente del tejido hepático y que esta parte no es reversible. Personas que padecen hígado graso pueden confundir los síntomas con síntomas de otra índole. Se puede presentar fatiga, cansancio, pérdida de memoria, mareos, pérdida un poquito de la energía diaria, que pueden ser este tipo de síntomas de múltiples tipos de enfermedades. Cuando se hace un diagnóstico temprano de un hígado graso, en fase número uno, donde no hay un cambio en ese tejido, estamos muy a tiempo de revertir este tipo de padecimientos. Qué interesante. Importante saber entonces que podemos revertirlos en estas fases iniciales de este proceso inflamatorio, de lo que es el hígado. Así es. Y esto tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación, licenciada. Sí, totalmente. Los tres factores de riesgo para hígado graso, en primer lugar está la obesidad, en segundo lugar la diabetes, o personas que no tengan diabetes, pero presentan resistencia a la insulina, que esto está presente en la mayor parte de las personas con sobrepeso u obesidad y la hipertensión. Este juego de resistencia a la insulina, este juego metabólico, donde existen hiperinsulinismos, donde las glucosas basales a veces las muestran en ayuno y están normales, pero el paciente tiene una alteración en el metabolismo de los carbohidratos y no hay un cambio alimenticio, no hay actividad física, está el sedentarismo, hay malos hábitos. Todo eso me va a conducir a que la grasa de reserva no solamente se vea en los lugares donde nosotros lo podemos observar, sino también se va dentro de los órganos y esta es la grasa peligrosa. ¿Qué sucede si no lo atendemos? Porque eso es asintomático. Sí, claro, totalmente asintomático y pueden de hecho hacerse pruebas de función hepática a nivel sanguíneo y las transaminazas pueden aparecer totalmente normales. Lo que se tiene que realizar es un estudo de gabinete adecuado, un ultrasonido, estudios de perfiles de función hepática específicos, un estudio nutricional totalmente amplio y el abordaje de medicina interna es la dualidad, lo que puede dar un buen diagnóstico. ¿Qué pasa? Contestó tu pregunta. Pues la fase de un hígado graso, que se le llama esteatosis hepática no alcohólica, porque no se deriva de la ingesta solamente del alcohol, la inflamación no es por eso solamente, sino por el malo estilo de vida, se lleva este cambio de tejido de las células hepáticas a una situación inflamatoria. Y si esto no se revierte y no se previene y se diagnostica, puede condicionar a una cirrosis. Cirrosis, o sea, deseamos en el avance, a pesar de que no se tenga la adicción al alcohol, la cirrosis no solamente viene por consecuencia de alcohol, sino por intoxicación incluso medicamentosa, ¿no? Sí, claro, también hay que recordar que los fármacos tienen efectos colaterales y el uso de forma crónica y de donde el paciente mismo se automedica y haya un abuso de los fármacos, sí puede conllevar a un daño de tejido irreversible por fármacos, pero también un mal estilo de vida y una mala información. Muchas gracias a la señora Susana Montero, felicita el programa, a la nutrióloga. Dice, ¿qué pasa? ¿Hay personas delgadas que pueden tener hígado graso? Depende mucho del estilo de metabolismo de cada persona. Claro que pueden existir personas en delgadeza aparente, y digo la palabra aparente, porque quizá visualmente son personas que están en un peso ideal, pero cuando se realizan estudios de bioimpedancia eléctrica y donde valoramos la cantidad de grasa corporal que tienen, es mucho mayor a lo que nuestros ojos pueden observar. Estoy hablando de personas de 60 kilos, de una estatura de 1,65, pero que en un porcentaje de grasa, el 10, 15% por arriba del rango, debido a que su metabolismo tiene otro tipo de factores hormonales, existe resistencia a la insulina, a pesar de que no son pacientes con sobrepeso u obesidad, y tienden al mismo tipo de problema metabólico del hígado graso. El asunto del hígado graso, licenciada, digo, hay que platicarlo, ¿a qué nos va a llevar? A problemas muy serios, enfermedades cardiovasculares, ¿a qué tantas enfermedades vamos? Claro, bueno, hay que recordar... Además de cirrosis, que claro, está el primero. Sí, claro, que es como la parte de mayor gravedad, que asusta, porque la cirrosis ya es un estado totalmente que nuestro hígado se llena de fibrosis, tal cual es la palabra, y deja de ser funcional. Hay que recordarles al público que el hígado, de forma muy sencilla, es la maquinaria y es la empresa más grande de nuestro organismo, es la que se encarga de formar, en este ejemplo, hormonas, proteínas, sistemas de defensa, a partir de lo que nuestra ingesta recibe. Estamos hablando que de la parte digestiva, nosotros tenemos un plato de alimento, pónganle un ejemplo, un bife de res, ese bife de res está compuesto por laminillas de aminoácidos, que son las partes más pequeñitas de las proteínas, esos aminoácidos van a llegar después de la digestión y todo el proceso de asimilación, van a llegar al hígado, y el hígado se va a encargar de formar lo necesario para subsistir a través de la ingesta alimenticia. Cuando hay una sobreingesta o cuando nuestra ingesta es deficiente, el hígado, pues obviamente va a tender a sobretrabajar, y cuando tenemos resistencia a la insulina, un metabolismo inadecuado de carbohidratos, colesterol alto, triglicéridos altos, el mismo metabolismo hepático no tiene la capacidad de poder metabolizar estos tipos de nutrimentos y se van acumulando dentro de los mismos tejidos hepáticos. Quiere decir que esta condición va en aumento, el hígado, brazo va siempre creciendo, el problema no llega un momento en que se estanca, ¿hay que controlarlo de qué forma? Claro, sí, claro que se puede controlar y claro que se puede detener y se puede revertir, siempre y cuando... Dependiendo la fase. Dependiendo la fase, exactamente. Cuando encontramos a una persona que tiene una calidad de vida inadecuada, hábitos de vida en cuestión de alimentación, de sueño, de ejercicio, de hidratación, se educa de acuerdo a un plan, porque no es una dieta, es un plan totalmente integral, donde trabajamos la parte de medicina interna, la parte de nutrición metabólica, que no es lo mismo hacer nutrición general, hacer nutrición metabólica, y hacemos un plan donde podemos revertir el hígado graso fase 1 a través de la pérdida de peso, a través de la pérdida de grasa corporal y de buenos hábitos de vida. Le pregunto a Edu García, ¿cómo saber si tenemos hígado graso? Bueno, a través de los diagnósticos que usted mencionaba, ¿cuáles son estos estudios? Así es, primero que nada, bueno, es realizarte un ultrasonido de vías biliares y de hígado, es un estudio de gabinete, es un ultrasonido, no es invasivo, pruebas de función hepática a través de pruebas de sangre, una química sanguínea completa, para valorar tus niveles de colesterol, de triglicéridos, unas pruebas de función hepática, y un estudio de gabinete de medicina interna. Es importante que, como prevención, todas las personas que me escuchan y que padezcan sobrepeso, obesidad, antecedentes de diabetes en familia, o ellos mismos antecedentes de una prediabetes, hablemos de acudir a tu médico internista para una valoración completa. Por eso esta campaña de detección de hígado graso, de verdad es muy importante hacer esos estudios en medicina interna y seguir todo un programa nutricional, aquí es donde usted nos va a guiar, con estas guías informativas muy importantes de la nutrióloga licenciada Elizabeth Tavares, pues para poder solucionar este problema. Si estamos en una etapa inicial, hay muchas, muchas posibilidades, vamos a darle retorno. Aquí está la invitación para que ustedes la conozcan, se integra la consulta de medicina interna, los exámenes de laboratorio, que son básicamente... Así es, es una química sanguínea completa, pruebas de función hepática, y en dado caso, si medicina interna lo dictamina algunos otros estudios de gabinete. Nutrición Metabólica, que es el programa, es esta guía importante, la licenciada Tavares, y los números telefónicos en el centro del riñón Guadalajara y especialidades médicas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la da 33, 3823-1001 y 3823-1002. Pregunte, por favor, licenciada Elizabeth Tavares, por la guía de la licenciada Tavares. Así es. Es una guía mágica que rápidamente... Bueno, no es tanto de magia, sino que requiere de disciplina, de poner de estilo de vida. Sí, claro. ¿En qué tenemos que hacer cambios en nuestra vida cotidiana? Vamos, en la alimentación... Primero que nada, conocer cuál es tu peso ideal, de acuerdo a tu composición corporal, a tu estatura y tu estilo de vida. Consumo de líquidos, ejercicio. La Organización Mulen de la Salud nos habla de 30 minutos de un ejercicio cardiovascular cinco veces por semana. Como mínimo. Ahí está la invitación. Pues ahí los números. Muchísimas gracias, licenciada Tavares. Muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a esta pausa comercial. Regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. Nutrición, hidratación, la guía saludable de Elizabeth Tavares, nutrióloga clínica. La medicina preventiva empieza con una buena alimentación. Clínica Santa Lucía es una institución con 25 años de experiencia en el cuidado de la salud visual en el occidente del país que le ofrece atención a todos los servicios oftalmológicos con tecnología de primer nivel a nivel mundial. La retinopatía diabética es una enfermedad que puede llevar a la ceguera. Se presentan enfermos diabéticos que llevan más de 10 años con un mal control y todas las personas diabéticas deben ser valoradas por un oftalmólogo por lo menos una vez al año. La retinopatía diabética es provocada por daño en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden presentar sangrado o fuga, el cual puede llevar a la pérdida de la visión. El tratamiento de la retinopatía diabética consiste en su detección oportuna y la realización de procedimientos como aplicación de medicamentos dentro del ojo o la aplicación de láser para disminuir la posibilidad de que presente un sangrado o desprendimiento de retina. En Clínica Santa Lucía contamos con el equipamiento necesario y los especialistas capacitados para detectar esta enfermedad y poder realizar de manera oportuna el tratamiento de esta enfermedad. Clínica Santa Lucía es una institución con 25 años de experiencia en el cuidado de la salud visual en el occidente del país que le ofrece atención a todos los servicios oftalmológicos con tecnología de primer nivel a nivel mundial. La nicturia u orinar frecuentemente es un síntoma de enfermedad prostática. Una remisión temprana le ayudará a su médico a encontrar el tratamiento adecuado para la salud de su próstata. Doctor Mauricio Gallo Urólogo Oncólogo Las infecciones de vías urinarias son una de las causas más frecuentes de consulta con el médico urólogo. Las mujeres están predispuestas más frecuentemente a padecer este tipo de padecimiento por algunas disposiciones anatómicas diferentes al hombre. Esto es porque la uretra el conducto que drena la orina es mucho más corto, así como desemboca cerca de los genitales. Por lo tanto, puede haber migración de bacterias y es común hasta cierto punto que tengan este tipo de infecciones. En el varón no es tan frecuente y cuando presentamos infecciones de vías urinarias tenemos que sospechar que probablemente exista una alteración en el flujo urinario y por lo tanto tendrá que hacerse una evaluación correcta. En cuanto a los síntomas más frecuentes de infección de vías urinarias son aumento en la frecuencia, ardor al orinar. Normalmente muchos pacientes refieren la posibilidad de incontinencia urinaria de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente de repente siente un deseo inminente de orinar y si no se realiza esta orina puede presentar incontinencia. En ocasiones la paciente puede presentar fiebre u otro tipo de manifestaciones. En cuanto al hombre es más frecuente que tenga alteraciones como disminución del calibre de la orina o aumento en la frecuencia urinaria también. Los síntomas pueden relacionarse al tipo de infección que se presenta. Básicamente podemos hablar que hay dos tipos de infecciones. Infección de vías urinarias de tracto superior cuando la infección afecta el riñón o los ureteres que son los conductos que drenan la orina o infecciones de tracto urinario inferior que afectan normalmente la vejiga en el caso del hombre la próstata y la uretra que es el conducto que drena la orina. En cuanto a los pacientes que tienen más predisposición para padecer infecciones de vías urinarias normalmente las mujeres como lo comentamos previamente pero específicamente en los dos picos de la vida tanto pacientes muy jóvenes o pacientes ancianas y esto es referente a cambios hormonales alteraciones anatómicas de la vejiga como puede ser una vejiga caída o otro tipo de alteraciones. En los pacientes que tienen alteraciones en su sistema de defensa como pueden ser los pacientes diabéticos o que padecen algunas enfermedades autoinmunes. Las pacientes embarazadas también tienen un riesgo aumentado de padecer infecciones de vías urinarias y esto es dado por los cambios que suceden normalmente dentro del embarazo. En cuanto a los pacientes varones los pacientes diabéticos o con alteraciones renales son más predispuestos a padecer infecciones de vías urinarias así como los pacientes que tienen alteraciones en la forma de orinar provocada por problemas de la próstata. La nicturia u orinar frecuentemente es un síntoma de enfermedad prostática. Una revisión temprana le ayudará a su médico a encontrar el tratamiento adecuado para la salud de su próstata. Doctor Mauricio Gallo Urólogo Oncólogo Spine Center Expertos en el cuidado y mantenimiento de la salud de su columna Bien, pues ya está con nosotros el doctor Kerej Rothenberg médico quiropráctico director médico de Spine Center Guadalajara de Spine Center Acapulco Toluca y bueno por supuesto también de Spine Center próximamente estarás todavía no es un hecho en Puerto Vallarta ¿verdad? Estás en Proyecto en Cancún ¿Cómo estás doctor? Bienvenido al programa de los especialistas Bienvenido Vamos a platicar de lo que es el dolor de espalda crónico lo que es este dolor lumbar y desde luego la quiropráctica estas técnicas pues de ¿cómo se llaman? de manipulación de la columna ajuste de columna platicar es específico justo aquí el práctico específico déjeme empezar con el área de como me dijiste el área lumbar lumbalgia el área lumbar es esta zona aquí con estos vértebras aquí esto se sacra solo falta de peldas en este módulo es un módulo plástico hay 26 vértebras en la columna obvio no toda la gente son iguales varios pacientes tienen tienen dolor en la espalda baja otras espalda media otras en el cuello pero esta zona en el tema de hoy es lumbalgia lumbalgia quiere decir hay dolor contractura menos movimiento algo equivocado en la espalda baja en los áreas del lumbar y la gente dice tengo lumbalgia y toca los bumpies no es una manifestación de ciática dolor en la pierna se define como ciática pero hoy vamos a platicar sobre lumbalgia como no doctor y cuál es la causa principal de la lumbalgia puede ser la causa puede ser sobrepeso cuando las mujeres son embarazadas es más presión aquí o un hombre con una gran panza es el mismo proceso es más estrés aquí y normalmente en nuestra columna hay presión entre los discos 50 en inglés es pounds per square en español pero es 50 recuerda este número en esta posición aquí cuando levantar es doble 100 cuando sentar 300 eso es normal eso obvio arabina cuál posición puede ser más saludable o dolorosa boca arriba parada o sentada sentada porque normalmente hay más presión aquí es muy importante que la gente tenga buena pastura mi propia sala yo tenga pastura sí eso no es correcto o en en su trabajo la pantalla necesita ser en medio tu cara no arriba no abajo por una mala pastura y tenemos un sistema de para descansar estos son almohadas de descompresión puedes ver en cámara lo que hacen las almohadas es descompresionar los discos intervertevales uno es para el cuello uno es para la espalda baja para aliviar el lumbar lumbalgia en esta zona aquí esto es para el cuello y esto es por las rodillas mucha gente tiene desgastes problemas en las rodillas en las rodillas sí esto es un sistema para dormir mejor tengo una fabricante si hacen dulces sueños no sé tú puedes ver pero mira ese efecto es un spray agradable es aromaterapia con lavender y en 10 minutos estás fuera eso ayuda mucho ese es nuestro sistema para dormir mejor no son almohadas almohadas sencillo específico para apoyar los curvas en la columna en la cuello espalda baja en los vidrios y si ejerce doctor una descompresión por la forma descompresiona esto es yo viaje mucho y yo tengo esta funda sí en avión miren tú viste esto en avión preparado por menos de 100 pesos ok no sirve no apoyar esto sí en el cuello y esto en la espalda baja yo dormía en mi propia cama cada noche con mi propio producto soy el diseñador de esto bien el doctor dice que estas almohadas son las indicadas vamos para el verdadero descanso si tú llegaste a comprar estas almohadas de forma de dona o media dona en los aviones no sirven dice el doctor estas almohadas son las adecuadas porque te permiten un descanso por la forma de la columna tengo un tip por el día no duermas no duermas boca abajo nunca ni de lado si necesitas dormir de lado ok a la izquierda otra cosa pero la mejor posición para los niños adultos adultos mayores es para dormir boca arriba boca arriba el sistema es para que duermas boca arriba hay gente que dice no puede en mi consultorio se llama Spine Center en los lugares el examen historia clínica un diagnóstico y frecuentemente la causa de lumbar lumbar es una subluxación una subluxación se define como uno o más vértebras desviadas y pesa cándulas nervios es fácil para eliminar hoy yo vi una joven 15 años hace una hora su mamá trae a él para verme porque él tiene muy mal pastura es joven podemos cambio su pastura y prevenir problemas en el futuro nuestro tema es una justa al mes que sano es muy bien doctor pues ahí está el doctor que nos está hablando pues del dolor de espalda baja una afección o un problema que es mundial todas las personas vamos a experimentar por guinces accidentes lastigastos carga algo pasada malas posturas malas posturas y mala postura no solo durante el día en la noche podemos eliminar la mala postura con nuestro sistema para dormir mejor los tres semanas en el spray y tenemos una oferta por estos productos normalmente vale 1300 pesos hoy es 1099 pesos por descuento por el mes de madre trabajadores 5 de mayo y por tu cumpleaños doctor oh yeah hoy es mi cumpleaños gracias hoy estuve 10 años en México viva México viva México y sabes que cada persona me preguntan ¿por qué estás? es una buena pregunta es un chiste un día yo fui en el Rio Grande y yo fui nadar en el Rio Grande y mucha gente de este lado el único gringo de este lado no la verdad tuve una colega me invito para visitarlo para trabajar con él él cambió residencias en Hacienda Miguel Allende yo abrí mi primer consultorio en Acapoco y tenemos 5 en los 10 años en adelante bien doctor pues muchísimas gracias por compartir esto hoy desde hace 2007 10 años muy rápido doctor soy casi mexicano y sigues contento en México doctor me encanta bien pues gracias por acompañarnos y aquí están tus números telefónicos 3615 676 para que el público que te ve en donde te vea ¿de dónde te visitan más? ¿de dónde vienen más? la gente sigue a mí aquí yo tengo pacientes esta semana de Guanajuato estamos en Jalisco semana pasada de León de Tarango de La Paz ¿cómo es posible? ellas necesitan quedar en Guadalajara por una semana dos o tres sesiones al día podemos completar el tratamiento muy rápido y tenemos una oferta 50% de descuento por la consulta en vez de mil pesos la verdad es mil 100 pero 600 pesos menos 499 pesos tenemos el estudio de scan 20% de descuento y los promociones de los almohados como te digo muy bien doctor podemos enviar a toda la república pues muchísimas gracias doctor por nos acompañado aquí el número telefónico 3615 6676 con la LALA 33 de la ciudad de Guadalajara Jalisco gracias doctor Kevin a ti vamos a la pausa comercial regreso con usted a su salud el programa de los especialistas instantáneas médicas información médica de actualidad al instante la falta de sueño puede afectar a la presión arterial la hipertensión o alta presión arterial también conocida como el asesino silencioso coloca a las personas en un alto riesgo de padecer una enfermedad cardíaca y repercute en otros padecimientos como obesidad diabetes y depresión investigadores de Mayo Clinic demostraron que la baja calidad de sueño puede ser una causa para que las personas desarrollen una presión arterial más alta las investigaciones plantean que dormir 5 horas o menos puede con el tiempo aumentar el riesgo de desarrollar presión arterial alta o empeorarla no se entiende bien por qué ocurre eso pero se cree que el sueño permite regular las hormonas del estrés y ayuda a mantener sano el sistema nervioso afirmó la doctora Naimako Basin especialista en enfermedades cardiovasculares de Mayo Clinic incluso dormir entre 5 y 6 horas por noche también puede incrementar el riesgo de hipertensión y eso puede ocurrir con o sin la presencia de la apnea obstructiva del sueño trastorno en el que la persona repetidamente deja de respirar mientras duerme casi todas las personas de vez en cuando duermen mal una o dos noches pero las personas que constantemente duermen menos de 6 horas deben consultar a su médico sobre cómo pueden mejorar su calidad de sueño para mayor información visite nuestro sitio web www.asusalud.com la distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable las fisuras hemorroides divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon y recto unidad médica Shakespeare doctor Eduardo Navarro Laga coloproctólogo las enfermedades más comunes del colon y del recto son fístulas anales fisuras anales enfermedad hemorroidal y cáncer de colon y recto los síntomas son muy similares que van desde sangrado al defecar alteraciones en los hábitos de la defecación desde estreñimiento hasta diarreas y dolor y distensión abdominal una revisión y un diagnóstico oportuno nos dará el tratamiento adecuado y un mejor pronóstico la distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable las fisuras hemorroides divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon y recto unidad médica Shakespeare doctor Eduardo Navarro Laga coloproctólogo medidas preventivas para conservar la salud visual durante la temporada de primavera verano nos exponemos más a la radiación solar por pasar más tiempo al aire libre por lo que es importante el uso de lentes o gafas para el sol en un día soleado o incluso nublado los rayos ultravioleta UV son emitidos con la misma intensidad por lo que para obtener el máximo de protección para nuestros ojos es necesario utilizar lentes protectores contra rayos UV clínicamente la exposición de los ojos a la luz solar sin la protección adecuada incrementa el riesgo de desarrollar cataratas a edad temprana y desarrollo de degeneración macular ambas enfermedades podrían implicar la pérdida de la visión busque asesoría profesional para la elección de sus lentes de sol eligiendo aquellos que le garanticen bloquear al 100% los rayos ultravioleta en óptica victoria de clínica santa lucía contamos con una variedad de lentes para el sol así como el personal profesional capacitado para que usted haga la mejor elección proteja la salud visual de toda su familia en óptica victoria de clínica santa lucía vida instituto de ciencias en reproducción humana bienvenidos a instituto vida si ustedes son una de esas parejas que aún no logran ese noble anhelo de tener un hijo y cada vez se sienten más desesperadas porque pasa el tiempo y no lo logran sepan que aquí en instituto vida guadalajara disponemos de los recursos para ayudarles no solamente de médicos profesionales humanos y con gran experiencia sino de todo un equipo de profesionales con instalaciones y tecnología de punta que han permitido que miles de parejas como ustedes ahora sean felices durante siete años tuvimos muchas dificultades para poder tener un bebé afortunadamente acudimos al instituto vida y aquí pudimos encontrar la solución para nuestra dificultad fueron siete años de angustia de dolor ocasiones de llanto desesperación por la ilusión de poder ser padres y gracias a que pudimos asistir a grupo vida tenemos ahora la fortuna de poder contar con dos bebés ¿por qué elegir instituto vida guadalajara habiendo tantas opciones? porque nos respaldan el prestigio de nuestros médicos la acreditación de nuestro centro y 20 años de experiencia comprometidos en esta noble labor todos nuestros médicos están certificados nuestros resultados se presentan en congresos nacionales e internacionales y nuestras publicaciones nos avalan por dar un ejemplo el doctor Pérez Peña director de Instituto Pida Guadalajara ha publicado cinco libros como autor único y ha sido editor de otro libro de reproducción asistida donde participan 126 médicos de toda Latinoamérica el doctor Ernesto Pérez Luna experto en endoscopía operatoria expresidente de la Asociación Jaliciense de Endoscopía Ginecológica nuestros biólogos están certificados en las técnicas más avanzadas de reproducción asistida además contamos con ginecólogos que nos apoyan para información a pacientes instrucciones respecto a medicamentos resolver dudas frecuentes y nuestras enfermeras y recepcionistas comprenden la importancia de un trato respetuoso y cordial ¿por qué Instituto Vida Guadalajara debe inspirarles confianza? por 20 años de experiencia con profesionales muy prestigiados y el equipo más avanzado dentro de uno de los hospitales más modernos de la ciudad hospital de especialidades Puerta de Hierro porque contamos con un programa de entrenamiento en esta área avalado por la UNAM único centro en Guadalajara con este aval los especialistas que formamos son reconocidos como especialistas por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia a diferencia de otros centros ofrecemos el currículum y los datos de contacto de cada uno de nuestros médicos en nuestra página web www.institutovida.com usted tiene la opción de seleccionar al médico o a la médico que desee y establecer un contacto inicial con él mismo a través de su email si usted desea que su médico ginecólogo tratante le ayude durante la evaluación o tratamiento para evitar viajes o consultas lo podemos hacer al contar con siete centros en la República Mexicana esto permite que una parte del tratamiento se realice en uno de los centros y la parte que a usted le interesa la haga el médico que usted seleccione también es factible además de un trato profesional y humano nuestros precios son más accesibles que muchos centros similares pregunte a parejas satisfechas si no ha obtenido el embarazo a pesar de varios intentos investigue si le ofrecen opciones como IMSI PICSI Assistant Hatching Timelapse PGD y PGS de las cuales disponemos nuestros resultados nos avalan y nos permiten mantener vigente nuestra acreditación en la red latinoamericana de reproducción asistida ya que cumplen con los estándares internacionales en eficacia seguridad ética accesibilidad y satisfacción de pacientes ¿Cuál es nuestra misión? Ayudarles de la manera más profesional y humana a lograr ese hijo que tanto desean Mi nombre es Rafael quiero compartirles la emoción tan grande que tenemos en este momento mi esposa y yo ya que después de dos años de buscar por muchos medios lograr un embarazo el día de hoy pues estamos sumamente contentos ya que gozamos de cinco meses de embarazo gracias a Instituto Vida gracias al doctor Efraín Pérez Peña y a todas sus técnicas mil gracias este sueño el día de hoy es toda una realidad cinco meses de embarazo Instituto Vida muchas gracias queremos agradecerle infinitamente al Instituto Vida y al doctor Efraín por darnos la oportunidad de conocer lo que es el amor con la llegada de nuestro bebé Matías después de varios intentos gracias a ellos lo logramos y ahora somos una feliz familia preguntas frecuentes ¿los resultados son los mismos en todas las parejas? la verdad es que no todas las parejas tienen el mismo pronóstico quienes ofrezcan los mismos resultados en todas las pacientes les está mintiendo influyen factores como la edad en la mujer estado de su útero trompas y ovarios características de sus espermatozoides y factores como obesidad tabaquismo que mientras más severos más afectan la gran mayoría lo lograrán en el primer intento pero otras requerirán varios si no hay un resultado en el primer intento les daremos una explicación satisfactoria de por qué pensamos que no funcionó y de lo que modificaremos para mejorar el pronóstico estamos tan seguro de lo que hacemos y decimos que podrá preguntar a pacientes tratadas a otros médicos o a organizaciones serias como la asociación de medicina de la reproducción investiguen el currículum de nuestra página pregunten de las técnicas que les ofrecemos de acuerdo a su caso en particular compare nuestros precios y las opciones que tenemos para que no retrasen su tratamiento contáctenos a través de la página web o directamente al médico que usted desee por e-mail comprendemos a tantas parejas que sufren y se desesperan después de varios intentos infructuosos eso es lo que nos motiva a invertir en educación entrenamiento tecnología de punta siempre visualizándolos a ustedes felices con su bebé disfrutamos enormemente cuando nos traen a sus hijos y con una sonrisa nos expresan vea lo que ustedes nos ayudaron a lograr no tenemos palabras para agradecérselos Instituto Vida Instituto de Ciencias en Reproducción Humana Bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes las personas que nos hicieron el favor de participar aquí sus comentarios muchas más no se pudieron leer por supuesto pero están en lista y por supuesto habrá respuesta a través del mismo WhatsApp estamos llegando a la parte final muchísimas gracias por habernos acompañado y pues si se siente bien es gracias a su salud muchísimas gracias nos vemos en la próxima edición escribámonos joelflores arroba a susalud.tv muchas gracias recientemente inaugurada Torre Médica Centro del Riñón aquí en Guadalajara pone a su disposición con cómodos y amplios consultorios más de 16 especialidades para medir el pulso de su salud como cardiología neurología medicina interna gastroenterología traumatología pediatría nutrición entre otras Torre Médica Centro del Riñón a unos pasos de la matriz Centro del Riñón Guadalajara orientado al análisis prevención y tratamiento de la función renal con las especialidades de nefrología y urología además de especialistas trasplantólogos trabajando a la par con el equipamiento médico y los avances tecnológicos y nuestro personal capacitado y certificado para brindarle a usted la mejor atención profesional las 24 horas Torre Médica Centro del Riñón cuidamos lo que más amas con el mejor trato humano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!